...tiene claras sus funciones para que todo esté preparado para la marcha. En un campamento como este, todos los apoyamientos, la preparación de los carros, el cuidado de los bullos... El fotográfico de David, que no está aquí en este momento, pero que está todo el día con las máquinas... Pero no regatearon ningún esfuerzo, no tuvieron duda en... ...que ha hecho aquí el amigo Ignacio. Sabéis que Ignacio está colaborando con nuestra asociación. Tiene un velé muy bonito, trabaja en la ciudad de Villamayor y lo ha puesto... Bueno, y luego también ya ha subido de categoría y lo pone en el corte inglés. Bueno, reconocido. Entonces, en nombre de la asociación, le damos las gracias y tú, por favor, se lo entregas al presidente. A los presidentes, a los presidentes. A los presidentes, a los presidentes. A los presidentes, a los fines de mayo. A los chicas o... A los presidentes... A los escuchantes que se le hacéis... A los don Vicente, que es el presidente de la... No, no, no. ¿Pude, presidente o no? Sí, 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 no. Muchas gracias. ...que si no hay un lugar apropiado para él, pues cualquiera se lo puede dar a la fotografía en Gásinocuenta, cualquiera es un pegadizo, en Gásinocuenta se le pega a uno y se le va. Gracias, Starlips. Y luego también en el segundo año lo puse en candelario y también me encantó porque es un sitio también muy bonito y tuvo un gran visito también. Y bueno, este año pasado no pude, me lo pidieron el corte inglés que era el primer año que venía, que se entraron en el de ellos y no pude asistir a montarlo porque fuimos a, mi mujer y yo, fuimos a un balneario en Lirganes. Concibieron esos días y lo pusieron ellos, pero vamos, que otro año ya pondré otro dentro por ahí. Se pueden también aquí cambiar y acomodar y descansar un poquito y... ... 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